Somos las hermanas Lipkin y no nos importa nada de nada, ¿verdad? Somos las nosotras dos, las hermanitas Lipkin y no nos importa nada de nada, ¿verdad? Nos queremos, somos las hermanitas y no nos importa nada, pues está, punto, vamos a ir por... Comprale un choripán, comprale un choripán, la flaca tiene hambre, comprale un choripán, comprale un choripán, comprale un choripán, comprale un choripán, la flaca tiene hambre, comprale un choripán, la flaca se... Bienvenidos a Lipkin y Lipkin. Hoy no vamos a hacer nada, vamos a trabajar, a hacer las cosas entre nosotras, a charlar, porque la verdad, no tengo ninguna intención ni ganas de nada. Comprale un choripán, la flaca tiene hambre, comprale un choripán, comprale un choripán. Yo voy a mostrar algo mío, íntimo, que a mí siempre me gustó. Acá está. ¡Qué precioso! ¡Qué divino! ¿Cuánto tiempo tiene? Siete años y además es hembra. Comprale un choripán, comprale un choripán, la flaca tiene hambre, comprale un choripán, comprale un choripán. Bueno, ¿qué es este programa? Yo quiero mostrar algunas de mis cualidades y de mis destrezas. Yo no me afeité, así que te sigo la corriente. Sé imitar a una yeguita, si no, fíjense. ¿No? ¿Verdad que lo hago bien? No, perdón. Está bien, ¿verdad? Una de mis destrezas y cualidades. ¡Uf! Sí tendré. Me parece que eso es una porquería, pero es muy pendeja para eso. ¡Qué cosa bárbara contigo! Siempre me tirás abajo. ¡Nunca te gusta lo que yo hago! ¡Siempre me boicoteás! ¡Siempre está mal esto, mal aquello, mal lo otro! ¡Nunca, nunca una cosa bien! ¡Bueno, esto lo hiciste bien! ¡Una buena palabra! ¡Una simpatía a tu hermanita! ¡No! ¡Siempre mala! ¡Ah, esto es lo que hiciste, eso es horrible! ¡No, estuviste mal! ¡Ya no sos una nena! ¡Date cuenta! ¡Mirate al espejo! ¡Ah! ¡Pará un poco! ¡Uuuuh! ¡Comprale un choripán! ¡Comprale un choripán! ¡Comprale un choripán! ¡La flaca tiene hambre! ¡Comprale un choripán! ¡Comprale un choripán! ¡Comprale un choripán! ¡Qué fría está! ¡Me da náuseas! ¡Comprale un choripán! ¡Comprale un choripán! ¡Comprale un choripán! ¡La flaca tiene hambre! ¡Comprale un choripán! 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 Gracias.